hola amigos que tal en esta oportunidad estamos colocando una antena para un televisor marca oc smart tv si estamos en chiclayo como ven amigos el cliente tenía una antena grandota arriba no se ven en un canal veía solamente el 2.1 que es un canal fuerte que en chiclayo pero para no mover ese voy a clic grandazo ni esa antena de internet que está ahí entonces pusimos la antena como ven ahí el costadito no más la bajamos hay señal fuerte como ven por acá solamente que el problema de las antenas todos tienen estas antenas de tubos que no tienen malunga aéreo mire cantidad de antenas acá todavía no llega el servicio de internet mire todos tienen esas antenas a que vas a encontrar trabajar esta antena de tubo que la gente compra pero no tienen malunga aéreo están mal hechas mire cantidad de antenas y bueno pusimos la antena pequeñita nomás ahí está viendo las telas con balunga aéreo siempre esa curvatura para que pueda seguramente jalan el cable y no lo podamos lograr en todo eso vamos a ver abajo cómo se hace la configuración entre su marca smart tv a oc entonces como ven amigos sale de este cable viene del techo viene con un splitter cambiamos los conectores que estaban mal puestos no y ahí está el teléfono marcados en no el teléfono de marca de smart tv a océ tiene solamente una sola entrada vamos a entrar a configuración rápida no en configuraciones rápidas no va a salir otro menú algo bajito al costado y vamos a ir donde se instalación de cable antena vamos a buscar más buscar canales para reinstalar canales español va a poner antena y vamos a poner iniciar la búsqueda automática no se olviden el título dice no pagues cable no no pagues para cable eso que significa amigos el tele splitter como ven este el splitter significa amigos que la señal digital hay no hay en todo el perú no hay departamento del perú que no puede hacer esto no porque canal no hay cobertura tdt entonces ahí caballero tienes que seguir pagando lo que es tu cable no pero en zona del modelo 32 pulgadas amigos es el modelo de este empezó marca a océ no entonces como le digo amigos hay lugares donde hay señal con donde cobertura vamos pues hacer esto no en niquito por ejemplo en piura en la bayeque trujillo el mismo trujillo por si acaso en lima callao vamos a ir a ica a la despuesa taina puno juliaca y huancayo hay señal digital juzgo también señal digital los demás departamentos no hay cobertura ahí tienes que pagar caballero pues tienes que seguir pagando amigo tú lo que es servicio de cable no entonces ya colocamos la antenita que está acá y nos está digitando ya en dice canal digital ya no analógico 14 y así sale la imagen 9 2 analógico borroso y 2.1 hd 4 analógico borrosito avanzó nomás 4.1 ahí está el 9 es la calidad después puedes editarlo no porque no esté saliendo 5 analógico 5.1 hd bueno amigos todo este vídeo para eso el modelo del televisor amigo está el modelo c32 pulgadas le 32 s 59 70 s comparte el vídeo amigos y ya saben que no pagues cable ahí te te